Una vez le salvé la vida a un hombre. Una medicina especial dos veces al día. Agua hervida con un poquito de jugo de fresón. Le dije que se lo había comprado a los enanos. La verdad es que eso es lo más importante. La mayoría de la gente podría superar la mayoría de las cosas sólo si se lo propusieran. Así que hay que darles un aliciente. Hola mundanos, hoy quiero hacer uno de esos vídeos que tanto os gustan. Un top 3 en este caso de recomendaciones de libros de fantasía que sabéis que es mi género favorito pero de libros fantásticos que quizás se salen un poco de la norma. El primer libro seguro que lo conocéis pero creo que no ha tenido todo el boom que podía haber tenido porque me pareció una novela súper súper buena y muy original en algunos aspectos. Se trata de Todas las hadas del reino de Laura Gallego. Y pensaréis, ¿cómo que de fantasía un poco diferente? Que has dicho que es de lo que vas a hablar. Si Todas las hadas del reino es una revisión de los cuentos fantásticos de toda la vida. Y sí, pero precisamente quiero hablar de esta novela por esa revisión que hace por el tono diferente y a la vez la forma súper bien integrada y coherente que tiene de mezclar diferentes cuentos, diferentes historias y sobre todo porque todo eso que lleva muchísimo trabajo no es más que el 20% de la novela. En realidad tiene una trama mucho más potente que no es en absoluto la que uno se espera cuando empieza a leer el libro y que de hecho no es la que se espera ni cuando va por la página 200 del libro porque el caso es que tiene hacia la mitad de la novela que se aleja totalmente de todo el camino que parecía que te había estado narrando durante la novela. Tiene una protagonista brillante, una evolución impresionante y aunque hubo algunos aspectos hacia el final sobre todo que no me terminaron de convencer me parece que es una novela autoconclusiva súper completa que realmente te cuenta más cosas y evolucionan más los personajes que en muchas sagas enteras. Una novela que es mucho menos conocida pero que también es fantástica en todos los aspectos de la palabra es El ritmatista de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson es un autor de fantasía muy conocido pero que sobre todo ha escrito novela adulta. Os hablé de este vídeo en un wrap-up no recuerdo dónde está ambientado en un pasado alternativo por así decirlo, en el siglo XIX lo cual para empezar ya es original porque las novelas de fantasía suelen estar ambientadas o en la actualidad en novelas de fantasía urbana como por ejemplo Cazadores de sombras o en una época pseudo medieval como millones de historias de fantasía épica como Finiquín de la Roca, como Memorias de Idún por eso ya solo la ambientación histórica y que ni siquiera es histórica sin más sino que es historia alternativa ya es un punto original. Otro punto muy original es el tipo de magia porque aquí se plantea como una especie de ciencia pero a la que solo pueden acceder algunos una ciencia relacionada con la tiza que es algo que puede parecer súper absurdo o súper drogadicto según cómo te lo tomes es como una especie de aritmética si tú dibujas las formas correctas pues esas formas tomen vida y esto da una ciencia porque existen diferentes formas de atacar diferentes formas de defenderse y tiene todo que ver pues con la geometría pero solo puedes hacer que estos dibujos de tiza funcionen mágica y correctamente si tienes un don si has nacido para eso por así decirlo o si has sido escogido más bien. El caso es que aparte de la ambientación tanto temporal como ambiental del universo mágico que crea Sanderson es una pasada es algo súper original está creado al detalle pero es que además tiene una trama muy interesante de misterio he leído dos novelas suyas y me ha pasado lo mismo con las dos te guía por un camino sin que parezca que esté haciendo eso para que tú pienses que tú eres muy listo y le has pillado sin que él se dé cuenta y que le has destripado toda la historia y luego no tú te creías tan listo y al final hay un plot twist que no tiene nada que ver con lo que tú creías. Así que fue una novela que me fascinó y tengo que estar al tanto porque es una saga y todavía no ha salido el segundo y no sé cuándo va a salir pero en cuanto salga quiero leérmelo porque de verdad es una historia impresionante. El tercer libro es una novela que ya conoceréis los que llevéis un tiempo en el canal porque cuando lo abrí hablaba mucho de ella y luego de tanto hablar de ella dejé de mencionarla en absoluto. Así que quizás si sois nuevos no habéis tenido la suerte de conocer al menos de mi boca la canción secreta del mundo de José Antonio Cotrina. La trama es algo difícil de contar sin hacer muchos spoilers porque van pasando muchas cosas a lo largo de la novela entonces si os dijera algo ya os estaría revelando parte de las sorpresas que hay en la trama. Simplemente hacedme caso es una trama impresionante con muchísimo ritmo constantemente están pasando cosas cambiando las tornas habiendo giros argumentales pero lo que realmente me fascinó de esta novela es el estilo y la ambientación de José Antonio Cotrina. Tiene una manera de escribir impecable súper detallada súper visual que te hace imaginarte perfectamente todo lo que te está describiendo a pesar de que lo que te está describiendo es algo que no tiene parangón en obras fantásticas que yo haya leído porque tiene un imaginario muy original muy oscuro muy macabro y al mismo tiempo muy atractivo y sabe perfectamente cómo contártelo para que te atrape y sientas que lo estás viendo que te está rodeando. Te daba la sensación de que existía realmente porque veías millones de detalles deslizados aquí y allá en los que la narración no entraba pero que te daba la sensación de que había creado todo un universo todos los detalles te los contara o no que es algo que existía en su cabeza. Os dejaré la reseña que hice en su día hace como dos o tres años cuando leí esta novela que realmente me maravilló porque ahí pues conseguís ser un poco más coherente de lo que estoy siendo ahora. Este ha sido mi top 3 de novelas fantásticas que se salen del canon o de lo que suele ser la mayoría de novelas juveniles de este género y me encantaría que me contaseis si las habéis leído qué os han parecido o qué otras novelas de este tipo así que se salgan de lo normal en su género me recomendáis a mí. Podéis hacerlo en los comentarios o en Twitter o en cualquier otra red social mientras llega la semana que viene donde nos veremos en un nuevo vídeo como siempre el jueves a las seis y media y hasta entonces ¿va? Ese cambio de personaje del caballero perfecto y honrado y bueno que es en la película la verdad es que flipen bastante en colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!